Fino, ligero y bonito Le pusieron el judío Es un alazón tostado Para hacer historia vino Su dueño y unos amigos A Veracruz lo llevaron En la cuenca del Papaluapan En el carril de las piñas Ganó su primer carrera Nueve masas acumuladas De Veracruz a Oaxaca Contra bestias muy ligeras Por todo lo que ha logrado Y el dinero que ha ganado Está orgulloso su dueño Un día quisieron robarlo Y aquí a Ansacir y su rancho De nuevo se lo trajeron En la cuadra el pavo real Carretera, pasuchil guerrero Allá vive un animal Que nació con un temple de acero Por bonita y ligera la yegua Por estrella la llamó su dueño Chávez le dijo a Martínez Hoy se juega bastante dinero Cambiaremos de herraduras Por si acaso está malo el terreno Por errores se pierden carreras Y el soldado es caballo muy bueno Cuatro carreras perdió Pero arriba de veinte ganabas Y a los mejores caballos Que han venido a correr a Chihuahua Al Tuntún, luego al muchacho alegre Y también le ganó al Tarahumara En Aldama la alebrije Un caballo en su puro momento Llegaron muy parejitos Por la foto los jueces dijeron Que el aliento y nariz de la yegua Ha cruzado la meta primero Nayarit su estado bajando la sierra Camino rumbo a la costa Allá en Villa Hidalgo Nació la corita Y es una mujer hermosa Sentí ansias de un beso Y jugar con su pelo Cuando la vieron mis ojos Y al pedirle aquello Se me arrugó el cuero Cobarde se me hizo poco Si otra vez la miro Por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y ando como un perro en celos Pero no me faltaba cariño Como yo era niño Soñaba jugando Mil mujeres Conocí en la vida Y de una muy linda Llegué a enamorarme Pero no merecí sus amores Como yo era pobre Para ella fui nadie Me llenaron de llanto Me llenaron de llanto mis ojos Y al verla con otro Me fui a una cantina Por faltarme lo más importante Ya no pudo amarme Que cruel es la vida Con aquel que creí ser mi amigo No me imaginaba Que de no ser nadie era Recordé que cuando eramos niños Estos pies descansos Piso aquí en la escuela Ya no puedo ocultar mi dolor Que hace tiempo dejaste en mi alma Engañándome por tu ambición Destrozaste mi vida y mi calma Por dinero entregabas tu amor Y en mis brazos decías que me amabas Y un juguete de tu corazón Y a tu atojo de mi te burlabas Hay rencor y amargura en mi pecho Hay coraje, tristeza y dolor Has dejado en mi alma despecho Que me hiere tanto el corazón Pagarás por lo que tú me has hecho Sentirás que mueres de dolor ¿Qué coraje tengo contra tu perfume? ¿Qué coraje tengo contra tu labial? ¿Qué coraje tengo contra tu almohada? Que vela tus sueños y te puede abrazar ¿Qué coraje tengo contra tus vestidos? Que de día y de noche te pueden tocar ¿Qué coraje tengo contra tu espejo? Que sin preguntarte te puede mirar Que envidia me mata la envidia Contra tus cosas Porque todo el tiempo disfrutan tu cuerpo Y a diario lo gozan Que envidia me muero de envidia Y hay mil razones Que me quisiera hacer tu lindo sostén Por tus pantalones ¡Qué pasó, señores! ¡Adiós! ¡Como cambian las cosas, ya ven! Porque es muy complicada la vida Yo te quise hasta más, no puedes ¡Adiós! ¡Adiós! Me paraste con puras mentiras Hoy me pides que vuelva a empezar Que seguro tú harás que te quieran Yo te voy a decir la verdad Quiero darte otra oportunidad Pero no sé si pueda Es que ya nada siento por ti Por más veces que así lo intentemos No se puede volver a querer Cuando ya mucho daño te han hecho Es que yo he sepultado tu amor En la tumba que tengo en mi pecho Sabes bien que te quise de más Que hasta el cielo pudiste alcanzar Y hoy no alcanzas ni a verlo No sé si fue una coincidencia O fue un regalo de la vida El que tú hayas aparecido en mi camino Llegaste de repente para enamorarme No sabes lo feliz que ahora estoy contigo Bonita por dentro y por fuera Como una flor en primavera Conquistas a cualquiera con esa sonrisa Por eso no tengo palabras pa' decirte Que me siento en las nubes cuando estás aquí Cuando estás a mi lado Las emociones se apoderan de mi cuerpo Siento las ganas de besarte por completo Y que me digas que jamás te irás de mí Entre más te conozco No me convenzo de que tú eres la indicada Para que duermas cada noche aquí en mi cama Bendito el día en que tú llegaste a mí ¡Qué mal, señores! Salió Colima, salieron una mañana Marisela y Rafael en una jamer dorada Iban a pasar por Julio Estaba en Puerto Vallarta Él nació en San Juan de abajo Pero en Vigial vivía Con sentido de sus padres El menor de su familia Ya soñaba con ser grande Por eso se fue aquel día Trabajó de ballet parking En un hotel de Nevada Allí ya conoció a Occiolini Un italiano de Lampa Le cayó bien el muchacho Y lo hizo de su confianza Había un baile en la laja De Barretosa salieron Porque querían bailar Con esperanza valero Aquella hermosa muchacha La novia de Juan Quintero Quintero por el camino Le dice a Pedro y a Pablo Tomaremos mucho vino Lo que se tomen yo pago Esperanza es mi destino Se me hace que hoy me la traigo Llega una barretosa Donde esperanza se hallaba Ella tan linda y hermosa Con un fuereño bailaba Parecía una mariposa Yo pinto la raya en el agua Dijo Tiberio Monárez Si pretenden mi pellejo Tendrán que rifar sus reales Yo con mi cuerno de chivo No respeto federales De Perú salió insortado Junto con dos colombianos Traían un avión pequeño Pero muy bien pertrechado Traían pura carga blanca Los amos del contrabando De Juliaca a Tijuana Se ha visto este cargamento También el pasto y nogales Tienen que ver en el cuento Nadie sabe Cómo le hacen Perú van a los cargamentos En cuando azul En cuando Él fue el sol Con alegría No se ha visto este cargamento De Guadonvo En cuando azul En cuando azul стоит Estar al alazán, y le dijo, serás mío, cuánto me puedes costar, fue a mirar a los señores propietarios de la cuadra, y le dijo, Roy Canseco, era un pocho de montana, Luz de Lofs, tu 50,000, y te lo llevas mañana, un garañón y pura sangre, se notaba desde lejos, era facho su el caballo, y lo hacía verse más bello, se enamoró del el hombre, y dijo, si me lo llevo, Ramiro no era maniado, también manejaba lana, tenía como siete ranchos, y mucha carne exportaba, a Japón la mayor parte, y los demás para Francia. Jefe de Nuevo Laredo, que pronto se le olvidó, que andábamos de pateros, hace tiempo usted y yo, ganándonos el dinero, traicionando a la nación, hoy porque trae uniforme, y trae la ley en sus manos, se olvida que yo fui el hombre, que una vez le dio la mano, cuando la lancha en que andaba, se volcó y se anda ahogando, no me recuerdes pasado, ya tengo mucho dinero, ni me importa el contrabando, ahora tengo muy buen puesto, te iba a llevar prisionero, pero te previé el muerto. Le gustaba montar a caballo, las carreras, y también los gallos, era de corazón muy alegre, con amigos, que si lo estimaban, con la banda, seguido cantaban, y en sonora, dejó sus quereres. Cayó preso, por cosas del hombre, y ya preso, soñaba en las noches, en pasearse con su hijo y su esposa. Del penal, de Nogales un día, le dijeron que libres salían, y es que ya se acercaba su hora. Era un hombre, y la gente sabían, que de frente no le llegarían, lo cazaron como a los venados. Lo buscaban, y entre ellos decían, que al aguaje solo bajarían, y allí fue donde lo traicionaron. Oiga usted, señor del Olmo, vengo a verlo desde Juárez, Aunque yo nací en Durango, se vinieron a los nevares, de Santa María Dolorón, donde se mató a mis padres. Mi madre se ahogaba en llanto, yo jugaba en un granero, apenas tenía cinco años, como un sueño lo recuerdo. No entendí lo que pasaba, pero ahora sí lo entiendo. Yo quise mucho a tu madre, y la quise hacer mi esposa, cuando estaba embarazada. Juan Evarez, me la roban, sé que no vas a creerme, pero así fueron las cosas. Pobre salió de su rancho, con rumbo hacia el extranjero, hombre de mucho talento, empezó a ganar dinero, por diferentes caminos, y por todo el mundo entero. Tenía gente ahí en Tijuana, también en Guadalajara.